Me preguntaron, ¿los judíos odian a los gentiles? ¿Cómo los gentiles son salvos? ¿Es el movimiento Benenoa una manera de prevenir que los gentiles hagan conversión? Es verdad. ¿Quién fue que dijo que los gentiles son puercos y perros? ¿El Talmud o fue otro? ¿Qué es lo que el Talmud habla de los gentiles? ¿Qué es lo que la Biblia hebrea, esa es la pregunta que vale la pena? ¿Qué dicen los gentiles? Pedro tiene una visión en la Biblia cristiana donde al fin de la visión le dicen lo que Dios llamó puro o purificó, no llame sin puro. Así que ahora los gentiles pueden entrar y alabar al Creador, ignorando obviamente que el templo se llama la casa oración para todas las naciones. ¿En verdad existe ese odio contra los gentiles? Vamos a aprender un poquito de eso. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Este es Yohanan Parapunto Breslev. Los gentiles sin Dios y sin promesas son cortados frente de Dios, son odiados de Dios. Eso es verdad. La pregunta obviamente, ¿quién fue el que llamó a los gentiles? Puercos y perros. Se los digo, no fue el Talmud. Obviamente la otra pregunta fantástica es el movimiento Benenoa, una manera de prevenir al gentil, hacer conversión al judaísmo. Con la pregunta siguiente, ¿cómo el gentil es salvo? O solo el judaí, solo los judíos son salvos. Los israelitas, porque es un grupo con dos diferentes títulos. Judíos viene de Judá, los israelitas que vivían en Judá. Así que, ¿cómo ellos son salvos? O solo ellos tienen salvación. Los no judíos, los gentiles, son cortados frente de Dios. O verdad, en verdad, en verdad, el que llamó a los gentiles puercos y cerdos fue Jesús. En la Biblia cristiana, Jesús los llamó puercos y cerdos. El judío no hace eso. Se los digo, el Talmud no habla así de los gentiles. En verdad, el Talmud habla de los paganos que practican cosas paganas y tenemos ciertas prohibiciones que también la Biblia hebrea te dice, no te juntes con ellos porque te van a corromper. Y está hablando de los paganos. Una persona no judía que alaba al Creador es bienvenida porque el templo se llama la casa de oración para todas las naciones. No se llama el templo exclusivo para el judío. Ahora, cuando uno lee la Biblia hebrea, se encuentran cientos de pasajes bíblicos que dice que el Dios de Israel hace esto, todo lo que ha hecho hasta hoy en día, para beneficio no solo de Israel, pero para las naciones. Inclusive, Zacarías 14 está hablando de la era mesiánica. Te dice que las naciones que no vayan a adorar al Creador en Jerusalén, en el festival de Tabernáculos, van a ser severamente castigados con las plagas de Egipto. Así que todo el mundo va a adorar al Creador. Esa Isaías 2, las naciones van a viajar a Israel en grupos, alabar al Creador y escuchar las palabras del Rabino del mundo, Melech Amashé, del verdadero Mesías de Israel. El verdadero Mesías de Israel, descendiente de Judá, David y Salomón del lado paterno. Esa es la promesa presentado por Elías el profeta. ¿Quién termina la guerra en Gog de Magog, la guerra de Armagedón, por medio de la plegaria? Dice Zacarías 14 que se van a derretir los paganos, los idólatras. Así dice. Nosotros tenemos que enterrarlos. Ese es aquí el 39. Tenemos que enterrarlos. Luego viene el tercer templo, lo reconstruimos y ahí cae la Shajiná. Entonces el verdadero, auténtico candidato mesiánico, como dije, descendiente de Judá, David y Salomón, es coronado como Mesías, no antes. Pero bien, y todas las naciones van a conocer al Creador, van a conocer su nombre, que significa van a conocer su carácter. Van a poder alabarlo con libertad. Hoy en día, un muchacho no judío en Colombia es perseguido porque no sigue el sistema religioso común en Colombia. Y cualquier otro lado es así. Son llamados todos nombres, todos sobrenombres, especialmente si abortaron idolatría. Ahora, hay gente de las naciones que tienen ese llamado a hacer conversión al judaísmo. Muy bien. Se le hace un poquito difícil a ellos por varias razones que les voy a presentar. Una de ellas, generalmente la gente viene a predicarnos. No queremos eso. Segundo, en verdad esta persona quiere eso o tiene una idea diferente. Por ejemplo, a mí me han dicho que gente quiere hacer conversión por dinero, porque los judíos tienen dinero. A mí me lo han dicho gente que quiere hacer conversión. Esa gente no está apta para conversión porque la persona hace conversión porque es parte de su relación de creación. Y tienen la convicción personal, pero no por dinero, por una relación personal con el Creador. Es parte de lo que Dios le dio en su alma que tenían que hacer. El movimiento Benenoa, que es un movimiento basado de Génesis 9, es bíblico, es para los no judíos que no tienen la necesidad de hacer conversión, porque la persona es salva frente al Creador teniendo fe en el Uno. Como los diez mandamientos dicen, yo soy Hashem, tu Dios, el Uno obviamente, y segundo mandamiento no tendrá otros dioses frente de mí. Y continúa los diez mandamientos porque el Eterno es un Dios celoso. Que no tienen que ser israelitas, judíos, para ser salvos. Tienen que tener fe en el Uno. Dice Jeremías 16 que las naciones, al final dice, las naciones van a declarar que nuestros padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Eso lo escucho todos los días de gente de las naciones. Y Zacarías 8, al final también, dice que las naciones van a errarse del tzitzit, del manto del judío, van a declarar porque sabemos que Dios está contigo. Como también dice Zacarías 2. Eso está pasando. No tenés que ser judío para ser salvo. Tenés que tener fe exclusiva en el Creador. Hay gente que tiene ese llamado de su alma a ser judío. Muy bien. Tienen que unirse a un grupo que haga eso, que esté disponible de ayudarlo. Y en muchos países eso existe. Algunos países lo tienen prohibido por diferentes razones históricas, pero ese es otro punto. Conozco una muchacha que era de Monterrey, México. Ella se mudó a otro país y ahí hizo su conversión. Si no hay agua donde tú vives, múdate donde hay agua. Es básicamente. Pero la convicción, no que le es prohibido a ellos. Y no lo hace mejor a la gente que hace conversión que el no judío que decide quedarse como Benenoach, porque ese es su propósito. Inclusive un Benenoach que hace conversión porque piensa que es bonito y lo hace. Esa persona va a ser miserable y va a estar viviendo el propósito de otro. Así que mejor no. No lo convierte en mejor. Eso es lo que quiero decir. Pero sí, la Biblia hebrea habla del gentil muy bien, excepto con los paganos que están idolatrando. Eso sí no es aceptable. Pedro y Pablo se inventan un conflicto que ahora tienen permiso los gentiles. Siempre tuvieron permiso. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Es un odio que se inventan cuando me dicen es que Talmud llama perro los gentiles. Ese fue Jesús y también lo llamó puercos. Jesús tenía una mala idea de los gentiles. Después lo reempacaron y lo lanzaron como un nuevo producto. Pero no. Jesús, producto de adulterio. Su mamá casada con José, salió embarazada de otro. Jesús no tiene afiliación tribal por ese pecado de María, porque solo el papá da tribu. Así que Jesús no fue ni siquiera candidato mesiánico. En verdad Jesús es el anti-mesías que vino a robarse el papel del verdadero Mesías. Zacarías 13, pero pensando también que el Eterno te da libre albedrío. Primero te manda los falsos para ver si tú lo escoges a él. Y ahí viene Deuteronomio 13, que dice que el Eterno va a mandar falso profeta. Y ese falso profeta va a hacer maravillas, que inclusive profecías que se van a cumplir. Y te va a decir sigamos a otro que nuestros padres desconocen. En la Biblia hebrea Dios es uno. En el Shema, escucha el rey eterno, nuestro Dios es uno. Y en Zacarías 14, que es la era mesiánica. Verso 9. En aquel día el Eterno va a ser uno y su nombre uno. Ese sí es el falso Mesías, que lleva a la gente a otro camino. Un odio contra el gentil. Y después lo reflejan a nosotros, los israelitas, como que nosotros tenemos el odio contra ellos. No. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con su comentario. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Un odio que no tiene bases bíblicas. Inclusive, como dije, el templo se llama la casa oración para todas las naciones. No se llama el templo exclusivo judío. Todas las naciones van a venir a adorar al Creador en el templo. Inclusive en la era mesiánica, la persona no judía que decida vivir en la tierra santa, esa es Ezequiel. Esa gente va a tener permiso, va a tener un lugar entre los israelitas en la tierra santa. Así que no es que son excluidos. Es un invento de la Biblia cristiana que eran excluidos. En el santo templo, en los tiempos de Salomón, Salomón hizo una pregaria, que la persona naciones que venga a orar al santo templo, que su plegaria sea recibida. Primera que el judío, que no es que eran rechazados. Los paganos sí son rechazados, pero desde antes hasta hoy en día, un judío que es pagano, que tiene idolatría, Dios encarnado, esa persona también es rechazada por la idolatría. Ese es el punto. Recuerden, el que dijo perros y cerdos a los gentiles fue Jesús. El talmón no lo dice. Y leyendo yo el talmón, porque lo estudio todos los días. No encuentro dichos despectivos de las personas rectas, de las naciones. De los paganos sí, porque están haciendo paganismo. Y en verdad bien raramente para comenzar, porque el Eterno quiere que todo el mundo haga arrepentimiento. Ahora, encontré sitios web que dicen que existen pasajes talmúdicos que hablan horrible de gentil. Y uno los lee y en verdad dice, wow, son feos. Pero cuando tú verificas lo que ellos dicen que dice el talmón, con lo que dice el talmón, nada que ver con lo otro. Hay muchos pasajes que se inventan. Ese otro también interesante, horrible, antisemitismo. Se inventan libros totales. Y a veces se inventan frases que no existen. Las hojas dicen que no es parte del talmón. Dice X y en verdad tú buscas y no dice eso. O a veces toman cosas fuera de contexto. El gentil pagano te da una cosa que fue ofrecida a ídolos. Nosotros tenemos la obligación de rechazarlo porque fue ofrecida a ídolos por eso. Pero bien, el odio contra el gentil no existe en el judaísmo. Todo el mundo es bienvenido a alabar al creador. Por eso dice en el Tanaj, las naciones conocerán mi nombre. No todo el mundo tiene que ser judío. Es como decir, y en verdad, yo soy el primer nacido. Mis hermanos pequeños no son menos amados que yo. No lo son. No tiene sentido, inclusive. Todos somos amados. Todos tenemos una función diferente. No todo el mundo tiene que ser realista para ser salvo. Hablando en terminología, usando la terminología cristiana. No eres salvo siendo judío. Sos salvo teniendo fe en el uno. Porque el judaísmo es una fe, no una religión. El justo, dice Habacuc, vive por su fe. Abraham fue justificado por fe. Y Abraham no era judío, no era israelita. Y Abraham cercó a miles de personas y no fueron israelitos ninguno de ellos. Fue hasta que llegamos al monte de Sinaí y que nos convertimos en una nación. ¿En qué concierto de eso? No sé bien, compartí el video. Si algo se me ha olvidado, algún punto, escríbelo aquí abajo. Shalom alejan. Coltú. Shalom alejan.